Carla Camila Cabello se hizo conocida al haber sido parte del grupo femenino Fifth Harmony. El 18 de diciembre de 2016 se anunció su salida del grupo se lanzó como solista en 2015 Cabello es principalmente una cantante de pop y R&B influenciada por la música latina. 121 Ella incorporó elementos de reggaetón, hip hop y dancehall en su primer álbum para su primer disco se inspiró en artistas latinos contemporáneos como Calle 13 y J Balvin, y en la composición de Ed Sheeran y Taylor Swift. También ha citado a Michael Jackson, a Rihanna y a Shakira como sus inspiraciones comenzó a salir con el cantante canadiense Sean Mendes en julio de 2019. La relación generó controversia, ya que ambos fueron acusados de intentar entablar una relación por publicidad. También tuvo otros novios anteriores fue en 2014 cuando conoció al cantante Austin Mahon y se enamoraron, aunque solamente estuvieron juntos un par de semanas Michael Clifford en 2012. El cantante de 5SOS, Michael Clifford, confesó que Camila Cabello era su amor platónico y, por eso, intentó contactar con ella a través de las redes sociales. Poco tiempo después, se conocieron en persona. Parece ser que en 2015 se vieron con más asiduidad y en 2016 comenzaron una relación. Matthew Hussie fue autor de sus noviazgos era 10 años mayor que ella. Juntos estuvieron un año y medio y en el verano de 2018 confirmaron que habían terminado su romance. Aún así, afirmaron que mantenían una buena relación como amigos. Camila Cabello es muy joven así que le quedan muchos corazones por romper. También ha trabajado en publicidad. En mayo de 2017 se anunció que Cabello sería la nueva cara de la marca internacional Guess. En ese mismo año se anunció que se convertiría en una de las artistas en representar a la empresa de cosméticos y belleza L'Oreal. También la nueva cara de la empresa de calzados estadounidense Skechers. En julio de 2018 se puso a la venta la primera colección de cosméticos junto a L'Oreal y diseñada por Cabello llamada Habana la misma cuenta con 14 piezas de maquillaje de edición limitada. 131 durante una entrevista con Cristina Rodulfo para la revista El Cabello describió el proceso de creación de los productos asegurando. Creo que la mejor parte fue involucrarse en el proceso de selección de los nombres y las sombras y los colores y el diseño del empaque. Simplemente sentí que era muy divertido hacer productos que usaría. Las muestras que tenía, las uso en mí ahora. Era importante para mí que funcionaran bien en diferentes tipos de tonos de piel porque es realmente importante para mí, y siento que todos mis fanáticos podrán usarlo.